Frena de eso, noticias. Como ustedes comprenderán, pues hay una política del Estado en cerrar Udela y traspasar a todos los estudiantes de diferentes carreras hacia las universidades privadas, en caso particular la UMA y la Latina. Entonces nosotros estamos haciendo resistencia porque el presupuesto va recortado al 50% y eso va a impedir efectivamente que los estudiantes que estamos en una carrera de licenciatura podamos culminar satisfactoriamente la misma. Nosotros estamos en una carrera de cuatro años, ya hemos terminado tres y ahora entramos en la licenciatura y eso nos tiene sumamente preocupados porque creemos porque nos vamos a ahogar en la orilla. Así que esta es una de las primeras marchas que estamos realizando, pueden venir muchas más. ¡Más educación y más educación! ¡Udela, Udela, Udela, Udela! Los estudiantes de Udela nos unimos a la lucha de nuestros administrativos, de nuestro rector, porque consideramos que somos nosotros quienes debemos estar en la calle peleando por nuestros derechos. Un presupuesto justo no es nada en comparación con las cosas que se piden a diario. Nosotros exigimos el derecho a la educación que nos merecemos como panameños y también porque sabemos que nuestra universidad prepara a los estudiantes para hacer lo mejor que hay en el campo laboral. ¿Para qué nos haces un poco de cuántos estudiantes se han acercado en el campo laboral? Ok, solamente en la ciudad de Panamá, en la extensión de Panamá, hay más de 30.000 estudiantes matriculados. Sin hablar de las extensiones y los distintos programas académicos que se desarrollan en los lugares de difícil acceso. Así que se puede hablar de cerca de un millón de estudiantes humanos porque Udela es una universidad que llega a todos los sectores de nuestro país. No solo en las diferentes extensiones, sino como lo mencioné anteriormente, en los diferentes programas educativos y académicos. Gracias por ver el video. ¡Una madrenomía! ¡Una madrenomía! ¡Una madrenomía! ¡Viva la Unión! ¡Viva la Unión! ¡Viva la Unión! ¡Viva la Unión! Bueno, nosotros como parte del movimiento social y estudiante de UDELA estamos defendiendo el derecho a la educación ya que el MEF ha reducido el presupuesto de UDELA para oficiar a UDELA y ha sacado los diplomados que se estaban dando en UDELA y se los ha llevado hacia las universidades privadas. Hay una intención y una política del Estado en privatizar la educación. Iniciaron con la Universidad de Panamá creando una crisis. Posteriormente vemos que en el INADE también hay una situación. Hay crisis en el INADE hoy en día. No hay material, no hay cómo esos profesores puedan dictar los cursos técnicos. Y en UDELA quieren hacer lo mismo. Aplicar la misma política y privatizar la educación para el pueblo. La educación pública que es donde el pobre tiene acceso. Invitamos al pueblo para que el jueves 3 de agosto acude a las calles a protestar frente al decreto 130, a protestar frente al 35% de extranjeros que quieren que entre a laborar en Panamá. Estamos protestando también por la corrupción, los tres órganos del Estado. Donde tú metas la mano hay pus. Lo que significa que necesitamos una constituyente originaria que barra con toda esta porquería que nazca del pueblo a resolver los problemas del pueblo y que elimine toda esta porquería que hoy nos gobierna. Estamos pidiendo también el día jueves que el presupuesto, el alto costo de la vida, la canasta básica sea bajada porque ya el pueblo no soporta un aumento más. Frenadeso Noticias